Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a los dirigentes, a los intendentes, a los concejales, a los legisladores, sobre todo a la gente del interior que vino haciendo ese esfuerzo militante, muchas gracias a los partidos que internan Chaco Somos Todos por pensar en la provincia y acceder. La bienvenida a este binomio que regirá los vecinos de la provincia desde el 10 de diciembre, Alicia y Karim, Karim y Alicia, un aplauso para ellos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. 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 en la democracia para poder cambiar la realidad de la gente, sobre todo a la que más necesita, la más vulnerable. También me decía, yo recuerdo, que si uno quería cambiar las cosas, debía involucrarse, debía participar, pero siempre con los fundamentos o la base de valores humanos, es decir, honestidad. Y ese era el próximo intendente de la ciudad capital de la provincia, Leandro Herrero. Y eso es que lo que hoy, vengo a ofrecerle al pueblo de Chaco, a la ciudadanía chaqueña, esos valores de que me den la posibilidad que si me eligen y si nos eligen a mí y a Alicia, vamos a demostrar que hay otra forma de gobernar la provincia de Chaco. Somos distintos. Somos distintos. Tenemos, no somos ni mejores ni peores, ¿no? Ni mejores ni peores. Pero tenemos otros principios y otros valores que hacen que demos otras prioridades. Escuchar y atender la necesidad de la gente. Y por eso somos distintos, no somos iguales. Mientras que esos valores hacen que nosotros, digamos, vamos a escuchar y atender la necesidad de la gente, otros se pelean todos los días por el poder, pero el poder para beneficiarse de ellos, no para atender a la gente. Miren, todos sabemos que hoy el Chaco tiene problemas económico, social, institucional, pero lo más preocupante, por lo menos para mi mirada, es ver a miles de chaqueños caer en una desesperanza, en una desilusión. Y cuando un pueblo cae en esa desesperanza, no tiene confianza en sus gobernantes, en sus instituciones, es un pueblo que baja los brazos, es un pueblo sin futuro. Y eso vemos nosotros, obvio, están con los brazos caídos, mujeres, hombres y jóvenes que, y ciudadanos de la tercera edad, que a pesar de los grandes esfuerzos que hacen, cada día están peor, cada día están peor. Y nosotros creemos, viendo este diagnóstico, que la única forma de que saquemos el Chaco adelante, es que lo hagamos juntos. Y la única forma de hacerlo juntos, es con un gran acuerdo sectorial. Y este gran acuerdo sectorial, el único que lo puede garantizar es, Chaco somos todos. Chaco somos todos. Miren, el Chaco no tiene problema de fondos, el problema es el de manejo del dinero de los chaqueños que hicieron todos estos años. todos estos años. La coparticipación ha aumentado más del 40%, es decir, los fondos que la Nación aumentó en toda la provincia. sin embargo, la educación empeoró, la salud está peor, la inseguridad está peor, el incelta. La bienvenida a este binomio que regirá los destinos de la provincia desde el 10 de diciembre, Alicia y Karim, Karim y Alicia, un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Y el único requisito para que estos ciudadanos de bien participen de este amplio acuerdo es que estén convencidos que se puede gobernar de otra manera, que vamos a gobernar con valores, que el eje rector va a ser la transparencia y la honestidad, que los recursos que ingresan van a ir donde tienen que ir y no se van a quedar en el camino, que vamos a terminar con la corrupción, que vamos a terminar con la injusticia, y que eso venimos nosotros con Alicia a prometerle al pueblo del Chaco, con las mujeres, hombres y jóvenes que nos acompañan. Queremos devolverle la dignidad al pueblo del Chaco. Queremos devolverle la esperanza, la ilusión. Queremos decir que en el Chaco todos van a tener la oportunidad de crecer y desarrollarse. Queremos que nuestros hijos recuperen la capacidad de soñar y que piensen que en esta provincia hay futuro hay futuro. Y que por ahí uno escucha de la ciudad de la ciudad de la provincia el primero. Y es lo que nos hemos pensado que tiene que haber una voluntad del vecino en este antepasado de trabajo que se cumple que ustedes se han voluntado para preocuparse por lo que hay que hacer por su escuela, por el campo por los trabajadores por nuestra provincia por su iglesia porque en definitiva Chaco somos todos y esta es la forma de que vamos a salir adelante no hay otra forma y si alguien viene y le dice que una persona o un partido político solo puede sacar adelante esto le está mintiendo la única forma de que salga esto adelante es todos juntos y todos juntos lo vamos a hacer porque todos juntos todos juntos somos Chaco Chaco somos todos adelante ¡Gracias! 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 Y con las palabras del doctor Peche tendríamos que poner el punto final la experiencia ¡Gracias!